Hola bienvenidos a mi canal en este nuevo vídeo les enseñaré a elaborar unas exquisitas enchiladas de pollo haremos una salsa roja casera muy rica y fácil de hacer estoy segura que estas enchiladas encantarán a todos en tu familia porque además no tienen picante te pido por favor que si te gusta el vídeo le des like te suscribas a mi canal y activen la campanita de notificaciones para que cada vez que yo subo un nuevo vídeo tú lo puedas ver y bueno ahora comencemos con la receta estos son los ingredientes que necesitamos para nuestras enchiladas de pollo comenzamos condimentando el pollo yo estoy utilizando contramulos y mulos deshuesados porque es la parte más jugosa del pollo pero también pueden utilizar pechuga e incluso otro tipo de carnes de pavo de res ya que las enchiladas son muy versátiles mezclamos muy bien y dejamos marinar para nuestra salsa vamos a asar los tomates las cebollas y los ajos es muy importante asarlos para realizar el sabor de nuestros vegetales ya que de este modo los azúcares naturales se doran y caramelizan la salsa roja mexicana se elabora con estos mismos ingredientes solamente que ellos suelen agregar chiles serranos yo no le agrego porque no me gusta que pique pero eso ya depende de cada persona bueno ahora cortamos todos los vegetales para licuarlos y triturarlo completamente la enchilada de pollo es uno de los platos mexicanos más tradicionales cada región básicamente tiene su forma de hacerlo dependiendo de los ingredientes disponibles entonces hay como más de 300 variedades de enchiladas en todo méxico elaboradas con distintos tipos de chiles con distintos tipos de carnes quesos etcétera bueno ahora vamos a licuar todos nuestros vegetales aquí vamos a agregar cilantro el cilantro es una hierba que no puede faltar en la gastronomía mexicana porque le aporta muchísima frescura y sabor y bueno en general se puede utilizar para ensaladas y muchos platillos porque es delicioso bueno ahora colocamos nuestra salsa en un sartén y condimentamos vamos a agregar orégano ajo en polvo cebolla en polvo páprica caldo de pollo en polvo pero si gustan también pueden utilizar caldo de cocción de pollo en caso de que hayan decidido utilizar pollo desmenuzado que también es una opción es decir pueden hervir una pecho de pollo o la pierna contra pierna o contra muslo con muslo como se dice en otros lugares y desmenuzarla en ese caso podrían utilizar para la salsa un poco de ese líquido de cocción ahora tenemos que dejar que reduzca un poco y aparte vamos a freír el pollo que teníamos previamente marinado lo vamos a saltear hasta que esté muy doradito vamos a dejar que se cocine por aproximadamente 15 minutos vamos a agregar el queso crema luego de pasados los 15 minutos de cocción el queso crema le va a dar muchísimo sabor a esta salsa y muchísima cremosidad también en este momento pueden rectificar sazón es decir agregarle sal pimienta o condimentar a gusto también podrían agregar una pizca de azúcar ya que neutraliza la acidez del tomate tenemos el pollo bien dorado y la salsa lista lo que me gusta hacer es agregar un poco de líquido de cocción del pollo a la salsa para darle muchísimo más sabor en ese caso yo lo voy a reducir unos minutitos más para eliminar ese exceso de líquido agregamos un poco de salsa al pollo mezclamos bien para que quede mucho más jugoso en el centro para armar nuestras enchiladas vamos a colocar en la base de un párex un poco de salsa esto es para que no se peguen en la base del párex luego vamos a colocar en nuestras tortillas yo estoy utilizando tortillas de trigo pero pueden utilizar tortillas de maíz también coloco una mezcla de quesos yo estoy utilizando parmesano mezclado con cheddar pero pueden utilizar el queso que más les guste incluso pueden utilizar solamente parmesano u otro tipo de queso colocamos el pollo y luego es muy importante enrollar bien para que no se abran entonces enrollamos apretando muy bien haciendo presión y vamos a acomodarlos uno al lado de otro en nuestro párex otra forma de hacerlo es sumergir cada tortilla en salsa roja y proceder a rellenar pero eso ya depende de ustedes ah 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 una vez que terminamos de armar todas nuestras enchiladas vamos a bañarlas con la salsa roja de este modo todas quedan bañadas completamente y eso hace que queden muy cremosas ah por arriba vamos a espolvorear queso la misma mezcla de queso que utilizamos en el relleno otro queso a gusto y vamos a llevar al horno por aproximadamente 30 minutos a 180 grados para gratinar a mí me gusta colocarle abundante queso por arriba para que quede crocante y completamente dorado y listo aquí están nuestras deliciosas enchiladas vamos a decorarlas con cebolla en picado para acompañar pueden cortar lechuga en tiras finas cebolla en rodajas frijoles refritos pueden también acompañar con crema agria y verán que son deliciosas y estoy segura que les va a encantar ah 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 ah